hola platinukis que tal soy masi y vienes a minecrash y estamos aqui en un nuevo video y platinukis bienvenidos a un nuevo mapa llamado The Flour is lava FLOUR IS LAVA se acaba de caer FLOUR IS LAVA FLOUR IS LAVA pero donde me pongas The Flour The Flour is lava punky te has cargado el mapa tío que haces crack osea por que? muy bien por que? por que lo has roto tío ya no podemos jugar mira ahi debajo has tirado las cosas tío donde? que gilipollas oye tu que es tan creativo me has pillado corre es que intento tirar al maldito punky y le doy a nachi y lo tiro bueno a ver antes de empezar vale? estamos aqui en un nuevo mapa de minecraft vale? de estos de parkour de lava y bueno hay una nueva moda en internet ahora mismo que se llama The Flour is lava o el suelo es lava que basicamente pues si te lo dicen yo que se mientras estas en un supermercado pues tienes 5 segundos para ponerte en cualquier otro sitio que no quiera el suelo The lava is flour The lava is flour is lava entonces bueno pues hemos decidido hacer un parkour aqui donde The Flour is lava basicamente entonces si nos caemos pues nos morimos oye si te caes tío te mueres o no? oye tu oye tu que no tienes no pack tu mira que no tienes? a ver pegame pegame a mi pegame a mi creo que ya se porque lol es por el shifting es un metodo anti troleos lol a ver pegadme pegadme que no que no tu estas en creativo momolo aaaah gilipollas jajaja pero mataos cuando murais hay que poner marra kill vale es que chicos este mapa esta un poco bugueado vale y resulta eh no no Nacho no 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 resulta que no pa' que que hace tío pa' que que hace tío pa' que que hace tío nada en lava the flour is lava Este mapa está un poco bugueado Y resulta que es single player Entonces supuestamente si nos moríamos Si nos tirábamos a la lava Directamente respawneábamos Pero que ha pasado Que como somos 4 pues hemos tenido que desactivarlo Cuidado que estoy ya cerca No me trolíes ¡Para! ¡No! ¡Hola Fankry! ¡Hola Fankry! ¡Adiós Fankry! ¡Aaah! ¡No! Tío no sé, estaba ya a punto de pasarme el maldito nivel Tío o sea Me voy a empezar el tirón porque soy un estrattega ¡Deflorís la lava, Masi! Ya, ya sé que deflorís la... ¡Fucking shit, nigga! Chicos, si queréis más vídeos como este O si queréis que continuemos este mapa porque mami que no lo vamos a hacer Ni mañana, pues dejad como siempre Un super cliccito y reventad el botón Y suscribiros al canal también Y tenéis los canales de todos estos melones abajo en la descripción ¡Fankry, tío! ¡Vamos, niños! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Oh, madre mía, Nacho, tío! ¡Vamos, Nacho, tío! ¡Madre mía, chau! ¿Pero tú qué ha... ¿Quién ha matado a Pankry, tío? O sea... ¿Quién ha matado a Pankry? ¿Y tú qué haces aquí? Yo... Deflorís la lava, Masi ¡Deflorís la lava! ¡Pero qué hace! ¿Pero qué hace? ¡Que te tiro, eh! ¡Gilipollas! ¡Estás cargado el mapa! ¿Pero Pankry qué haces rompiendo el mapa? ¡Oye, Lía, salta, Lía! ¡No he roto nada! ¡No he rompido nada, escupeta! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡He volvido! ¡Vamos, Lía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lía! ¡Vamos, vamos! ¡What the fuck! ¡Muere, Lía! ¡Muere! ¡No! ¡Yo al menos hablo! ¡Lol! ¡Lol,ol,ol,ol,ol,ol! Tío, este mapa no nos lo vamos a pasar ni mañana, ¿eh? Pero bueno Lo voy a pasar bien por aquí Pero si mirad lo grande que es el mapa que se ve desde aquí Es inmenso este mapa Pero mola, tío, mola porque... ¡Deflorís la lava! Y bueno, me gustaría que hiciéramos la broma, tío, en la vida real Sería la leche, en plan Vas con Nacho por ahí ¡Deflorís la lava! Yo la próxima vez que vaya con alguien en el ave lo voy a hacer ¡Eh, de ave is lava! ¿Y dónde te tiras, tío? ¿En un tren? ¿Dónde las maletas? ¿Dónde van las maletas? En plan, te metas ahí en el avión Te metes en la cabina del piloto y te metes encima de él En plan, eh, hola, ¿qué tal? Oye, esto qué Hay que esquivar la lava, o sea, el fuego o da igual Pero ¿cómo va lo de saltar encima de los cactus? Yo no puedo Es que tienes que saltar, mira Nada más te hagas daño, tienes que saltar O sea, te haces daño y saltas pa'lante Justo en ese momento Nada más te haces daño Porque si no, no coges el impulso, tío Oye, pero esto, esto... ¡What?! Esto, es que Nacho y yo le tenemos ya mucha práctica Pankry, ve volando ya Ahí ¿Qué me hago todo? A ver, voy Ahí está Yo lo he estado intentando hacer bien, ¿eh? Ahí está Yo también Pero tío, es que como me estoy quemando y encima me estoy haciendo daño Estoy como mucho más lento Oye, Nacho, tío, vas todo adelantado, tío O sea, ¿cómo lo haces? ¿Kraken? Pero si se está muriendo ahí, mirálo Que está ahí agonizando Yo voy a esperar a que se me vaya la quemadura, tío El salto ese de estar quemado Tío, a ver si me dejo de quemar hoy, ¿eh? Escuchame, esto es lava o lloros de Nacho Porque es que no lo... Tío, que no me dejo de quemar, tío O sea, ahora, ahora, vale A ver qué te pasa, Nacho Gracias Vale ¿Qué te sucede? Ahí está, vale, perfecto ¿Qué te sucede? ¿Qué te reconcome? Ah, pero si en verdad esto te lo puedes pasar sin nada Porque llegas aquí, haces así y ya está O sea, aunque te caigas en la lava así, es fácil Pero mira, Nacho, tan inocente que es Míralo, míralo, míralo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Claro, esto de aquí hago esto Y de aquí a aquí Y... Mira, a ver qué se lo pasará Que no sabes, tío Mira, mira, si haces así Oye, de flor y lava, pero de verdad, ¿no? Hay que buscar el timing perfecto, ¿eh? Esto es que tienes que darte con la quemadura Y a la vez saltar Ahí está Ahí está Orgulloso estoy de mi Maxi Vamos, niño Orgulloso de nuestros jugadores Oye, ¿qué estás haciendo? Me estás pegando, Nacho Oye, oye, Panky, ¿por qué te saltas el nivel, amigo? No me lo he saltado No, que va... Ah, no, te lo has volado No te lo has saltado Te lo has volado, ¿no? Pero yo no sé hacerlo Tío, es que es muy fácil Cuando te haces un daño de la quemadura Tienes que saltar ¿Qué es el creativo? ¿Qué? Nacho, tío, eres un tramper, tío En verdad Eres un tramposo El único que hace las cosas bien soy yo, como siempre, tío Pero, ¿cómo? Que no, no Yo no sé hacer esto Pero bueno Eres el que graba Que tienes que pringarte uno Y encima Estoy usando el barraquil Como una persona normal y corriente, ¿sabes? Nacho, si no quieres grabar, no grabe, ¿sabes? Venga, croquín Venga Venga, titamos Todo este Vale Panky, tío, es que eres colísimo, eh Es que eres colísimo, tío Me lo voy a pasar yo solo al final Estoy solísimo Soy el peor, eh Vamos, niño Yo también estoy solo, amigo Pero si se ve en el chavo Y te sube, era cambiado el modo de juego creativo, tío Vamos ¡No! Yo voy a tener por ahí Eres un trampa, tío Es que ojalá Ojalá El suelo se alaba y te mueras, tío Ojalá, tío Madre mía No te he hecho ningún mal Panky, panky Quítale el OP Le he quitado el OP Te voy a meter un der Si, si, idiotas Estoy intentando quitarme el OP de mi propio servidor ¿Qué os pasa? Y crea el mapa de él, ¿sabes? Y nos cierra la partida y se acabó el vídeo, compañeros A ver Nacho, ¿te has pasado bien el mapa o te lo has saltado? Sí, te has pasado bien Vale ¿Y este salto de aquí, cómo te lo has hecho, tío? Que no se lo has hecho, Basi Es pericompliado, eh Misco que se lo ha hecho Vamos a ver Basi, esto mira cómo se pasa Mira, nos tienes que estrafear No Ya, ya Es que es muy complicado, eh O sea, ese salto de ahí es muy complicado, chico A ver La verdad que sí La cosa es cómo pillarlo Sin que se vaya a la verga ¿Qué estás haciendo? Guay, yo he hecho lo de las escaleras Me ha costado mazo, pero lo he hecho, tío Soy uno de tramposos, tío Pero qué tramposos, tío Ellos, ellos Luego hablas de mí No, 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 no Yo solo estoy poniendo spam points aéreos Que yo he sido el que menos se ha muerto Ellos, dime el puto Nacho ¿Estáis poniendo spam points, tío? No No Se estaba pasando bien, Masi Toma, yo me lo he pasado Soy el mejor Pero tío, en serio Que me está ahí Me está ahí Haciendo que falle los saltos Me estáis haciendo reír Maldito Pero venid aquí abajo Y pasaros el nivel bien Como yo me río Dicen que lo bonito es hacer reír a un hombre, ¿no? Pasaros bien el nivel Anda, huevones Que yo me lo estoy pasando bien Sí Misco A veras Venga, Kraken A pasarse el nivel Pero Pero que ya me lo pasé, capullo Que tú no te lo has pasado Mentiroso Venga De nuevo, imbécil Pero tío ¿Cómo puede ser que yo haya sido el único que nos ha pasado este nivel? Sois unos mentirosos, tío Os lo habéis pasado No, no Yo lo de las escaleras no me lo he pasado Te pongo aquí un bloque, ¿vale? Pero si El salto que chungo es el otro Es el strafe ese El que no me sale ¿Cuál? El de aquí arriba Ese No Me cago en mi verga Tiene que haber usado el shift Pero no me pongas bloque, tío ¿Qué hace? Pero vamos a ver Te está haciendo un tutorial Pero que te flore Que yo sé hacer parkour O sea, a ver Yo también sé Como lo de la bicicleta La ruedita de detrás Yo te estoy poniendo la rueda de detrás Las rueditas de detrás ¿Qué recuerdos, tío? ¿Pero esto qué? ¿Qué recuerdos? Sí, cuando se las cortaban los otros niños Eh, cuando me las quitó mi padre Me dio una hostia, tío Y así se quedó, tío Todos nos hemos metido hostias, ¿no? Vale, aquí vamos a poner La vida es como una bicicleta Vas a llevar usted hasta que aprendas a llevarla ¿No, Elias? Vamos, niño, vamos, niño Como una caja de bombones Como una caja de bombones Pero son todos amargos Un bloque y se cae Es que es eliminado Es que este bloque no vale para Valkyrie Un momento, un momento Un momento Esto como te lo pasas, tú Es imposible, ¿eh? ¿Por qué este bloque no pinta nada? ¿Y por qué se suicida? Pero, no, no Porque es que el salto es de dos O sea, es complicado, ¿ves, eh? Es complicado Yo por eso, amigo, te acabo de poner un bloque clave, Masi Y por eso Él llegó a poner un bloque clave ¡YAHU! Pues gracias, amigo, por el bloque Hostia, pero el mapa es inmerso, tú ¡NIE! Que sí, que sí Inmerso en lava Oye Hola Elías, ¿por qué? ¿Por qué no te caes? ¡AHU! Esta parte final parece complicada, chicos ¿Pero qué hace? Porque esto era así, pero el tonto de Pankry lo... No, acabas de quitar un bloque porque sí ¡NOOOO! Esa, esa ahí no es, amigo Es que era uno para adelante ¡Ah! Esa ahí no es, eh, amigo No me digas No, he vuelto para atrás, tío He vuelto para atrás otra vez ¡NOOOO! 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 Hazte TP a mí, Masi TP Pankry ¡Pero Pankry, ¿qué hace? ¡Hazte TP a mí! ¡Hazte! Yo este salto no me lo había hecho, espérate ¡Que me las estoy amigando! ¡Hazte TP a mí! De aquí... Dios, pero este salto... ¡Masi, que especial eres! ¡Que te lo pases, coño! ¡Que me estoy quemando, spawn point! Masi, si eres el único que te lo está pasando legal Sí, tío, claro, porque estoy grabando el vídeo Y la gente que está viendo el vídeo dirá ¡Madre mía, Masi, eres el único legal, tío, que se lo está pasando! ¡Madre mía, Masi, eres el único pringao! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! ¡No, no, no! ¡Barra kill! ¡Barra kill! ¡Aquí lo hacemos bien o no lo hacemos! ¡Vamos, niño! ¡Suuu! Oye, Elia, que potapés están muertos, ¿no? Sí, sí, es que se me da bien esto, el parkour, chicos ¡Sí! ¡Tío, ¿por qué no llego? Yo sigo avanzando A ver, si hay una cámara que retransmite esto, venga Ahí tenemos a Masi, cuidadito Ahí están flexionando ¡Ahora sí! Finalmente llega hasta esa escalera ¡Madre mía! Chicos, ya me he pasado también lo de las What a level, Maribel Chicos, ya me he pasado el mapa ¡Wow! ¡Bomb! Vale, perfecto, estoy en el salto de la SoulSan ¡Mierda! Pero veniros aquí conmigo y pasarás a nivelar a la vez que yo Yo estoy, yo estoy ¡Huevons! Que sois unos huevons ¡Ay! Yo no sé pasarme esto ¡Floris lava! Dios, ese salto es imposible, chaval O sea Nacho, vente para acá, quiero que te pases ese salto en directo El salto de 4 con... ¡Dios! ¿Qué salto de 4? ¿Qué salto de 4, Masi? El de la SoulSan, chaval Es imposible hacer ese salto Vale, vale, quítate, quítate, quítate Y mírame, mírame Me cago en mi verga, tío Oye, que me he muerto 20 veces Masi, 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 déjame a mí ¡Que me mires! Bueno, has muerto menos veces que el creador Mira, Masi, mira No, broma Yo me lo he pasado ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego a ese! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Espérate, espérate Yo no llego a este tampoco Es que es muy complicado, eh Dios, tío, pero esto es súper complicado, eh ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Pero luego es fácil, eh Todos los demás son fáciles Sí, sí, pero ese es el que... Esto lo tengo que hacer de corrido Porque si no, no me sale Es que ese salto te desmoraliza, tío ¿Te has corrido? No Ese salto te desmoraliza, tío Porque es que no llegas A ver, nivel 6 Es que es... Es largo, eh Como me gustan a mí, en verdad En serio no llego ¡Que no llego! ¡Vamos! ¡Oh! Ya está, ya está Lo demás es fácil Tres Ya está, ya está, es fácil ¡Vamos! ¡Vamos! Así que nada, Platinukis Yo creo que con esto tenemos más que suficiente El mapa es un poco complicado Sobre todo cuando eres el único que se lo está pasando bien Pero bueno Oye, Masi, yo solo quiero recalcar Que ha sido el que menos ha muerto, eh Sí, el que menos ha muerto y el que más ha volado, compañeros Sí Así que nada, a ver Si queréis más episodios de este mapa Desde Floreslab en Minecraft, vale Pues reventad el botón de like, como siempre Tenéis los canales de Elías, de Pancris y de Nacho abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra, Platinukis! ¡Adiós! ¡Adiós! Les dejamos ahí suicidándose ¡Woohoo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!